Ahí estamos, 10 minutos para las 18 horas y bueno, el tiempo nos sigue, no sé, presentando una idea de nublado o tirando a, no sé, a Feucho, a Feucho, pero esperemos que para mañana todo cambie, eh. A nosotros no nos interesa nada porque estamos acá, estamos tranquilos en este lugar de la radio y con la visita que esperábamos, porque la estábamos esperando, ella nos había mandado el mensajito que ya llegaba y ya está con nosotros, ella es bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Berizo, fundadora, yo diría, después nos va a contar, que es casi fundadora o sí fundadora, integrante de la Comisión Pro Terraplén Costiro, pero de Berizo, por supuesto, pero aparte un montón de otras cosas más que ya vamos a hablar, y ella es Mirta Padrón Morales. Gracias, Mir, por estar presentes a pesar del día, porque no podemos negar que el día está Feucho. Bueno, Cari, no, antes que nada, bueno, gracias por invitarme a este espacio tuyo, donde vamos a hacer lo que vos dijiste hace un rato, que hacen todas las mujeres, charlar y conversar. Exacto, espacio de todas. Espacio de todas. Así que bueno, gustosa de estar acá, agradecida, me encanta poder charlar, así que no hay ningún problema, acá estoy dispuesta. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mir. Nosotros sí, tengo que contarle al público que tenemos unas largas, lindas charlas cuando nos encontramos, y da gusto hablar con vos, no porque estés presente, sino porque a veces suele pasar que nos tocan entrevistas monosilábicas, viste que es, sí, no, bueno, puede ser, pero cuando te tocan entrevistas así como vos, que en la que yo ya me imagino, no te entrevisté nunca, pero hemos conversado, donde de cualquier tema, de cualquier tema, nos contás una historia, pero real, no es algo inventado, entonces realmente nos sentimos cómodos. Y bueno, para empezar entonces, y darte el pie, me gustaría que vos te definas, ¿cómo te definirías? Uh, bueno, generalmente a uno le gusta que lo defina el otro, pero bueno, suena medio dificilongo, pero no, más o menos te digo, yo soy una mujer común y corriente como cualquiera, trabajadora, me encantan los desafíos, y me hago cargo de esos desafíos, y siempre me gusta ir más allá, no critico a las mujeres que están en su casa, en la cocina, tomando unos matecitos, o mirando a la tele, hay otro tipo de mujeres, hay mujeres que se comprometen, hay mujeres que buscan, que son buscadoras, hay mujeres que les gusta investigar, y bueno, yo soy ese tipo de mujer, o sea, no me conformo solamente con el rol femenino del ama de casa, pienso que hoy en día, bueno, las mujeres en general no están conformes con eso, porque van por otros lados, están en otros lugares, y toma muchos desafíos, así que bueno, y después, bueno, sí, soy bibliotecaria de acá de la Biblioteca Municipal de Berizo, una carrera que me encanta, simplemente porque, bueno, los libros me gustan desde que tengo uso de razón, siempre me imaginé que iba a estar trabajando en un lugar donde hubiera libros, y bueno... ¿Es tu lugar? Es mi lugar, sí, mi lugar en el mundo es, al menos en la parte laboral, es esa, ¿no? Estar entre los libros, y sobre todo a mí lo que me gusta muchísimo es la investigación. Eso, exacto. Es uno de los lugares que no quita que tengas otros lugares en el mundo, porque uno a veces dice, viste que uno, tenemos, no sé si te pasa, a mí me pasa, de decir, ay, este es mi lugar en el mundo, pero, la radio, por ejemplo, pero también otros lugares tengo también que me gustan, La Huerta, por ejemplo, es otro lugar que me encanta, a vos creo que también sos de las mías. Bueno, como te dije recién, quizás mi lugar en el mundo, a través de la parte laboral, sería estar en ese ámbito, ¿no? En un ámbito que tiene que ver con los libros, una biblioteca, hacer investigación, atender a la gente, darle información a la gente, o sea, todo lo que yo aprendí en la vida lo comparto, todo lo cuento, todo lo digo, no me guardo las cosas, al contrario, hay que compartirlas, hay que dejar algo, ¿no es cierto? Para el otro, y después, bueno, sí, por supuesto, todos los seres humanos tenemos lugares donde a uno le gusta estar, bueno, a vos te gusta la huerta, a mí me fascina, no solamente la huerta, sino que me encantan las plantas, la naturaleza, es algo, es un espacio, bueno, dichoso de aquel que tiene un pedacito de tierra, ¿no? Acá me hizo, bueno, por suerte casi, diría yo que la gran mayoría de las casas tienen un pedacito de tierra donde uno puede tener sus plantas, su pequeña huerta, ¿no? y ver cómo crecen, cómo van evolucionando, y es muy lindo eso, porque uno lo disfruta, en la manera que puede hoy en día, bueno, por ahí hacer muchos viajes, yo antes viajaba un poquito más, económicamente me daba un poco, pero ahora, bueno, yo disfruto mucho mi casa, la casa es un lugar para disfrutarla, si uno está cómodo y busca los espacios y los va arreglando, los va acondicionando a su estilo, uno lo puede pasar muy, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué bueno, qué bueno escuchar decir, porque a veces, viste, uno está desconforme, debe ser, no soy, no hablo por mí, sino porque uno también escucha muchos que están desconformes con su lugar, viste, dicen, a mí me gustaría tener una casa más grande, no tengo tierra, porque hoy hablaba, antes de que vengas, hablamos justamente de los consejos de aquellos que tienen un lugarcito, un balcón, pero si vos tenés ganas de hacer una huertita, una mini huerta, lo podés hacer en un balcón, con cajoncitos, hay un montón de formas que también ya hablamos y que vos las sabés, y yo creo que está un poco en la voluntad de cada uno, en la actitud de cómo enfrenta las cosas, ¿no? De no ser negativo, de verle lo positivo a cada cosa que parecería mala, digamos, ¿no? Bueno, mirá, te voy a contar algo, mirá, a mí que me gusta leer mucho, según Einstein, decía que el ser humano lo que tenía que tener era imaginación, él era un gran científico porque él tenía mucha imaginación, entonces, o sea, ¿a qué se refería? A hacer funcionar las neuronas que tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, generalmente la gente se limita a veces, y no, hay que trabajar la cabeza con muchas cosas, no hace falta ser un gran erudito o ir a la universidad, ¿eh? No, 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 quizás con las herramientas de saber leer y escribir, y hoy, bueno, con la tecnología que hay, uno puede llegar a muchos espacios que antes no tenía, y bueno, ¿a quién no le gustaría tener una casa más grande, más linda, qué sé yo, con más comodidades? Pero bueno, hay que no conformarse porque siempre hay que ir por más en la vida, sin molestar a nadie ni perjudicar a nadie, hay que ir por más. Pero a veces, ¿cómo te puedo decir? Es como que uno también tiene que valorar lo que le toca, ¿no es cierto? Hay muchos que no tienen nada, y nosotros a veces con lo poco que tenemos, tenemos más que mucha gente. Es cierto. Y volviendo a la lectura, hay un libro que se llama La comparsa, en este momento se me va el nombre del escritor, que contaba algo que a mí me quedó grabado, lo leí hace muchísimos años, él tenía una casa totalmente destruida, llena de agujeros, y en pleno invierno él se iba a dar la vuelta manzana o caminaba dos vueltas manzana para tener mucho, mucho frío, y cuando él regresaba a su casa, ahí decía, qué calentita que está mi casa, qué lindo que es mi hogar, porque claro, a pesar de que estaba lleno de agujeros, era mejor que estar afuera. Viste lo que, ese señor tenía mente positiva, más allá de todo lo que le pasaba, ¿no es cierto? Pensaba en positivo porque esa actitud de salir a ver, ¿no? A buscar el frío para después entrar y encontrarse con esa sensación de no frío a pesar de los agujeros, qué bárbaro, impresionante. ¿Y qué cosas te molestan, mira? ¡Uh! Tengo tiempo, ¿eh? A ver, y yo pienso que no solamente a mí, a mucha gente, a mí me molestan muchas cosas, a mí me molesta la mentira, me molesta la hipocresía, me molesta la pobreza, me molesta la traición, me molesta el no ser consciente de las cosas, me molesta el que no es solidariano, y bueno, y así podemos seguir, ¿no? O sea, fíjate que son todas cosas que pasan por las emociones y los sentimientos, ¿no? No te estoy diciendo que me molesta el calor, el frío, o el que tiene mucho dinero, o la que es linda, o la que tiene mucha ropa, no. Esas cosas son súper, súper superficiales para mí. A mí me molestan esas cosas más profundas, donde quizás, no solamente en este país, sino en el mundo en general, podríamos estar un poquitín mejor si las personas pensaran un poco más en estas cosas que a mí me molestan, y que estoy segura que hay un montón de gente que también le molesta. Es cierto. El mundo vive en un equilibrio porque hay gente todavía que es buena, que es solidaria, que ayuda al otro, porque ayudar no es darle dinero, sino darle lo que uno tiene o lo poco que tiene, sin necesidad de demostrar lo que está haciendo de corazón, y sobre todo de no fijarse a quién se lo da. No importa a quién se lo des, no sé, a lo mejor se lo merece, no se lo merece, pero vos le estás dando al quien vos ves que lo está necesitando. Y muchas veces el tema de las oportunidades también, porque ahora que vos me decís eso, bueno, siempre hablamos de dar oportunidades, porque muchos dicen, yo no quiero ser pobre, lo que pasa es que yo no tuve oportunidades, ¿viste? Muchas veces escuchás eso, no quise ser pobre. A los que por ahí no tuvieron las mismas herramientas que hemos tenido nosotros, que no digo que no somos pobres, tampoco somos ricos, o sea, estamos en un término medio. Pero sí hemos tenido oportunidades, oportunidades, por ejemplo, para estudiar. Hemos tenido una familia que, bueno, nos ha proveído lo mínimo, indispensable, como para poder estudiar, o para vivir mejor, tal vez. Ahora, esas cosas, vos, por ejemplo, me consta a mí de haberte visto, actuar con los niños y tratar de que ellos el día de mañana no se callen y puedan opinar y puedan expresar. Me gustaría que cuentes esa, para mí es una anécdota porque te vi en una situación, cuando vino una visita a Cultura, bueno, nosotros podemos contar al público que somos compañeras, nuestro trabajo está en la Dirección de Cultura, y yo pude ver a Mierda cómo se desempeñaba con los niños y cómo les aconsejabas a ellos a que aprendan a opinar, a hablar y a expresarse, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que también muchas veces no nos enseñaron de muy chiquitos, nos decían, vos no hablés, no opines, callate, hablan los grandes, los chicos no. Pero hay un momento para todo, ¿no?, también. Sí, totalmente. Ahora que vos me estás contando esto, yo estoy recordando que sí, no fue la primera vez, tuve varias oportunidades, donde sí, vino un grupo de chicos de una escuela y hacíamos un recorrido por la Casa de Cultura. Y, por ejemplo, bueno, cuando estaban en la biblioteca preguntaban cosas de los libros, ¿no es cierto? Y después en Cultura suele haber unas obras colgadas en distintas oficinas, entonces los chicos preguntaban por esas obras. Entonces yo todo lo que, cuando yo sé algo, yo no tengo ningún problema en compartirlo. Cuando no lo sé, me callo y trato de ir a averiguar cómo es esa historia para después, si me la vuelven a preguntar, ya la sé. Pero bueno, a mí me parece que cuando los chicos preguntan, hay que contestarles, siempre hay que contestarles, y contestarles de la forma más simple y natural. No hay que rebuscarle las respuestas, bueno, o sea, ser lo más directo y lo más claro y sincero posible. Y pienso que, bueno, tanto los chicos como cualquier persona, si se desenvuelven en la vida como corresponde, con el respeto al otro, pueden preguntar y pueden debatir y pueden no estar de acuerdo. Y pienso que la libertad de expresión, por el amor de Dios, nunca se tiene que ir, porque es una herramienta que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, para compartir con el otro, para decirle al otro. Aunque a veces las personas no piensen igual, o no estén en el mismo camino. Para disentir también. Exacto, pero que ambas personas se junten y puedan charlar. Por ejemplo, vos, Karina, y yo, cuando nos ponemos a hablar en el trabajo, hay muchas cosas en las cuales no estamos en el mismo camino, y sin embargo yo te escucho a vos, vos me escuchás a mí, y podemos a veces hasta sacar alguna conclusión. Y coincidimos en algunas cosas. A veces sí, en algunas cosas sí. El respeto del otro, porque ¿sabés lo que significa la palabra respeto? Significa aceptar al otro tal cual es. Exacto. Donde vos no lo quieras modificar. Exactamente. Porque cada cual es como es, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios. Cada uno somos diferente en este mundo. ¿Te imaginás dos o tres iguales? Dios mío. Exacto. Además sería aburrido, como digo siempre, ¿viste? Y sí, aburrido, sí. Si fuéramos todos iguales, ¿cuál sería la gracia? Porque en el debate, ahí está el aprendizaje, digo yo, ¿no? Porque vos tenés tu idea, yo tengo la mía. Pero a veces, por ahí son muy diferentes las ideas, pero resulta que cuando empezamos a hablar, encontramos cosas en común. Entonces eso es lo que nos hace que la convivencia entre los seres humanos sea posible y sea enriquecedora, me parece. Y totalmente. Porque salimos con nuevas ideas después de hablar. Porque, mirá, aprendemos, o sea, yo creo que uno aprende del otro. Y a veces lo que uno no sabía, sin darse cuenta, se lo enseñó el otro. Claro. Simplemente por haber tenido una conversación. Es cierto. Que para mí, en estas instancias de la vida, después de todas las cosas que pasamos los seres humanos con esto de la pandemia y todo esto, ¿no? Que nos tuvimos que quedar callados, encerrados, inhibidos ahí, y se perdieron, se perdieron un poco, ¿viste? El verte, el hablarte, el comunicarte. Vos pensá que los argentinos, los latinos sobre todo, somos seres humanos súper comunicativos, de juntarnos, de hablar, de tocarnos, de abrazarnos. Sí, es cierto. Esas son cosas que, bueno, que durante dos años parece que no, pero a la gente le afectó muchísimo. O sea, dejó una huella eso. Y en algunas personas, lamentablemente, la huella es muy profunda. Muy profunda. Otros, bueno, lo han sabido sobrellevar un poco. Nos ha modificado la vida a todos, porque nos modificó la vida en todo sentido. Es cierto, es terrible. En todo sentido. Esto es terrible. Mirá, sé que tenemos un rato más, todavía tenemos mucho para hablar. Vamos a hacer una pausa, le vamos a dar un descanso. Andale. Y vamos a mandar un saludo grande. Por primera vez nos está escuchando mi mamá. No voy a hacer qué hacer hoy. Así que un beso grande, mami. Aline se llama ella. También ya te conoce de nombre. Seguramente me conoce, porque solo le habrás contado cosas de mí. Cosas buenas, ¿eh? No, está bien. Hay que contar todo. Todo, no, sí. Le mandamos un beso grande. Y no, aparte nos pidió un tema de calamaro, así que ya se lo vamos a poner. Ah, bueno. Mira qué buen gusto tiene. Escucha calamaro, ¿viste? Buenísimo.